Se le vio muy atento con un dinamismo importante, nutriendo y encabezando esta celebración fue a Omar Lara Palma, el empresario y filántropo lomabolitense que mostró músculo popular al recibir en esta ciudad a esta pareja oficial, Antonino Morales Toledo y Laura Estrada Mauro. Como fundador y activista de Morena, Omar Lara dio su espaldarazo a esta fórmula con quien se comprometió a redoblar esfuerzos para robustecer las tareas que sean necesarias para que la cuarta transformación se siga consolidando en la cuenca del Papaloapan y principalmente en Loma Bonita. Omar Lara, quien es conocido popularmente como un empresario visionario, político y filántropo, decidió hacer público su respaldo a quienes considera son la mejor propuesta para que Oaxaca tenga una digna representación en el Senado y su trabajo se traduzca en desarrollo y prosperidad. En entrevista con el Piñero, Omar Lara reconoció la trayectoria de Laura Estrada y Antonino Morales y refrendó su activismo con el partido Morena, con el cual dijo seguirá trabajando, como siempre lo ha hecho desde su trinchera personal, por las clases más desprotegidas de esta ciudad piñera. En este encuentro, Omar fue vitoriado por la nutrida asistencia que se aglutinó para recibir a Nino Morales y hubo quienes ya lo destaparon como el candidato de Morena a la presidencia municipal de Loma Bonita. En respuesta, Omar Lara agradeció el gesto de la ciudadanía a su favor, pero precisó que esperará los tiempos y que su militancia y trabajo en favor de los más pobres se mantendrá. Esto sin importar cuál sea su próximo destino político.